Oh mira, una cabeza de muñeca, pero que linda ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? Ahora sí, corre! A la verga, no mames Ya me fregué Ah, no, ya me acordé Lo siento, chicos, pero es que te he estado jugando Outlast los últimos meses Oh my god, corre No he estado jugando Outlast para nada, absolutamente nada Y creo que no tengo vendas ¡Malición! No tengo vendas y voy a morir aquí Ay, creo que está detrás mío, ni quiero ver ¡Ay, sí, está detrás mío! No se vea que va aquí, este joder, ya te puedo seguir, me veo aquí ¡Ay, men! ¡Ay, men! ¡Qué susto! ¿Por qué tengo los audífonos puestos? Los otros, perdón, los otros que yo uso para directo no Tengo otros que yo... ¡Ah, no! Maldición por explicar Tengo otros... estoy usando los audífonos Bluetooth Y con eso escucho todo, hasta... Las razones por qué ya te dejó, pe... ¡Ay, se muere! ¡Ay, me la quería! ¡No llores, man! ¡Ay, me la quería, weón! ¡Me la quería! ¡Ay, me la quería como mierda! No le extraño No le extraño, la neta, ¿no? ¡El chaval se panó de verga, weón! A ver, dime que mínimo puedo bloquear la puerta Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ja! ¡No vas a poder entrar, enfermo! ¡Eh! ¡Ventas, ventas, ventas! ¡Uf! Ok, ahora podemos verme tranquilo Le cerré la puerta, supuestamente Ok, ya ves esta que la quiere tumbar Había... a ver, había una forma No, espérate Espérate, chicos, es que... Al izquierdo, ah, ya Pero, por ahora... A ver... ¡Ay, sí puedo mirar hacia atrás! Ok, ok, ok No recordaba... ¡Ay, no, man! ¿Dónde es el camino? Es por acá Debo de advertirles que no he pasado esta parte No, ya que no tengo ni la más mínima idea de a dónde ir ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Ahí tené el paté ahí, como... ¿Qué pedo, ve? ¡Qué pedo, banda! ¿Qué andas haciendo? ¿La estás jalando, verdad, perro? ¡Ay! Ay, maldición, yo pensé que había alguien más acá Ok, ok, ok Ok, se está guardando, así que hicimos algo bien Casi no la cuento Casi no la cuento, casi no la cuento, compadre Ahora a buscar Bueno, no sé qué estoy buscando Técnicamente Ok, ok, ok Casi no lo he contado, no, mal Oh, mira, una cabeza de muñeca Pero qué linda ¿Por qué? Carajo Ok, no fue una buena idea ir Yo ya tenía la idea de hacer como los outclass anteriores Y que ellos me dieran un golpecito Y luego los cebado Y luego Dime que tengo que hacer algo en la Ah, no, ya está puesto Ay, huevo ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Me voy a curar acá ¿Qué hago, perro? ¿Qué hago, perro? Estoy viendo, perro Tío, ok Ah, no, 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 no Sal, no me toques Ay, huevo, perro de la luz nocturna Enfermo Corre Corre, corre, corre Ah, acá hay más gente Ay, no Debí cerrar la puerta Ah No ¿Cómo le hago para escapar? Ok 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 Tengo que hacer muchas más cosas para escapar Ok Ok Me ha sorprendido Me ha sorprendido una vez más Ay, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Por aquí Ni siquiera estoy de abajo Ah, estoy de abajo ya Ya estoy de abajo de una cama ¿Qué pedo? Ni, ni, ni Ni cuenta me he dado Ok El pendejo se fue Y ahora bajamos Abro la puerta Y cierro la puerta a la vez Ah, ahora entra Enfermo Ay, corre Corre, 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 corre Corre No venís detrás Corre Guardando por dos Uff Ok Ah, la verga ¿Y ahí quién es? ¿Quién se supone que es ella? O sea, pero tengo que grabarla Listo A ver Si no mal recuerdo Ok ¿Dónde supuestamente que estoy? ¿Qué, qué? No, no es un cartel esta cosa ¿Qué coño es esto? ¡A la verga! Ok Acá hay un montón de personas Mechas Bueno, están muertas Resumiendo ¿Y a dónde se supone que yo vaya entonces? Ah, ya lo vi Vamos Por aquí Aquí Joder Uy, shit No mires abajo No mires, no mires abajo No mires Ah, ya mires abajo No mires abajo No mires abajo Mira el camino Mira el camino Todo es más seguro cuando miras el camino Todo es más seguro cuando miras el camino No, mires abajo Porque Ah, ya mires abajo No Ok Acá hay otra nota Yo casi nunca le doy las notas Sí, de verdad Ya, ahora sí ¿Qué, verdad? ¿En serio? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ok Esto Esto me hubiera servido hace mucho en los demás ¿No? O sea Bueno Siempre puedes aprender algo en los videojuegos ¿Sabes? Ok Acá es donde usamos la parte del Flashecito este ¿Y ahora dónde estamos? Ok Es otra casa Ok Está cerrado Menos mal He's in the house ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!